Platicamos acerca, les decía, de la Liga Meridiana, vamos a checar cómo está el standing después de que la serie entre líderes terminó empatada y que los Diablos y los Azulejos también dividieron triunfos y además que los Rookies ganaron y empataron una semana en la que no perdieron, que ganaron su serie. La cosa está con los Zorros en primer lugar, que tuvieron un entradón en su campo para el día que vencieron a los senadores y los senadores también un entradón espectacular. Ahí están en el primer lugar. Esta semana el equipo de los senadores estará enfrentando a la escuadra de los constructores de Cordemex, mientras que el equipo de Pacatún estará midiéndose a los Diablos de la Bojorques en una serie que seguramente promete sacar chispas. Luego están Bojorques y comisarías muy cerca, el equipo de Cordemex a juego y medio y luego los Rookies de la Madero a dos juegos y medio. Bueno, vamos a platicar un poquito acerca de los líderes. Nos pasó ya el reporte de la Liga y el sonorense Hernando Arredondo. Bueno, ha estado espectacular. Les decía que tuvo un fin de semana de 10-7 al bat con tres home runs, un doble y nueve carreras producidas y llegó él como refuerzo en la segunda jornada. Tuvo una actuación verdaderamente espectacular. Eso le valió tener un porcentaje de bateo de 588, que lo tiene ya en el segundo puesto de bateo, solamente en una gran lucha con Efren Espinoza. Así que bueno, pues ahí está esta situación. La verdad es que ha estado sensacional y está en primer lugar. Está en primer lugar, debateo 588, 588 promedio y luego viene entonces Efren Espinoza. La verdad es que ha tenido una actuación muy, pero muy espectacular. Platicamos, si les parece, ya mañana repasamos todos los líderes, el tema este de Karim García. Ayer en algunas redes y en algunos medios de internet se especulaba la salida de Karim García del equipo de los Diablos de la Bocorque. La realidad es, y yo lo escribí en un comentario, en una nota que hacía en las redes sociales, que no había jugado en el partido del sábado. Es una realidad, el partido del sábado contra los Azulejos no jugó, pero en el partido del domingo no solamente jugó, sino que no lo hizo como bateor designado, jugó como jardinero derecho. Entonces, bueno, la verdad es que se especularon demasiadas cosas, pero Karim García en ningún momento causó baja, ni mucho menos. Karim García es una realidad que en cinco partidos solamente ha podido conectar un par de imparables. ¿Qué están batallando para batear? Bueno, eso es algo que pasa y es un deporte donde la consistencia y las aguas van tomando su nivel al paso de las semanas. No ha tenido la espectacularidad, quizá que muchos quisieran, pero su calidad, bueno, digo, está fuera de duda. Él, el domingo, repito, no solamente jugó, sino jugó a la defensiva, jugó de Ray Fielder. Mismo caso, por ejemplo, de Osvaldo Morejón, que Osvaldo Morejón no había estado jugando más que como bateor designado. Y el domingo apareció como segunda base del equipo de los senadores de la Morelos. Bueno, aquí lo interesante es que Karim García fue confirmado para el Big Leaguers Baseball Carity, que se va a realizar en Oaxaca. En los próximos días va a ser 7 al 9 de este mes. Va a estar gente como Teodoro Higuera, Jerónimo Gil, Ismael Alroquet Valdés. Estará Jorge Campillo, Armando Reynoso, mexicanos que han estado en las grandes ligas y para esto han colocado a Karim García. Adicionalmente, ayer, mi querido Alex, te saludamos con mucho gusto. Adicionalmente, ayer ya se hablaba de la inclusión de Karim García como parte del equipo mexicano que va a representar a nuestro país en los Juegos Centroamericanos en el puerto de Veracruz en los próximos días. El problema es que se había dicho que los peloteros iban a ser fundamentalmente peloteros de la Liga Mexicana del Pacífico con algunos que iban a intervenir en la Liga Veracruzana, Invernal Veracruzano, que todavía no ha empezado. Pero la Federación Mexicana de Béisbol, como de costumbre, tiene una bronca ahí, no ha dado a conocer el roster. Hay equipos como el de Puerto Rico, que ya está jugando, y la selección mexicana todavía no han hecho oficial el anuncio de su roster. Ya de pronto se especulaban algunos nombres, uno de estos, Karim García, otro, Luis Ignacio El Chicote Ayala, que se especuló podía venir a Mérida, y otro que muy probablemente va a estar es Humberto Sosa, el catcher de los zorros de Pacaptún. Y esto también habla de que los jugadores que están jugando en esta liga van a estar en la selección en el Centroamérica. ¿Verdad?